De acuerdo con las representantes del Consejo Consultivo Ciudadano, el informe contempla el análisis y la percepción de la población en cuanto al cumplimiento de los objetivos enfocados en la productividad, seguridad y educación. En un primer momento la reducción de la tasa de analfabetismo. Este se observó a partir del aumento de municipios libres de analfabetismo. También tenemos el número dos, cobertura de población estudiantil con paquetes escolares. Se ha logrado un 100%, las comunidades manifiestan que se ha logrado un 100% de cobertura con entrega de los paquetes escolares. En materia económica destacan el incremento del Producto Interno Bruto como resultado del apoyo hacia las micro y pequeñas empresas. Sobre la mejora en ejecución de la inversión pública hubo un aumento del 56.2 al 66.3. Los miembros del Consejo consideraron que esto se ha dado debido a la profundización de la reforma de salud y de los diversos programas sociales como el vaso de leche, el bono solidario, los paquetes escolares, entre otros. Además, el mejoramiento de obras públicas como carreteras, puentes, hospitales. En cuanto a la percepción de seguridad, sostienen que la población ha manifestado su respaldo a la implementación del Plan El Salvador Seguro y a la ejecución de las medidas extraordinarias. Específicamente al utilizar nuevas tecnologías que han ayudado a la detección de los ilícitos, el bloqueo de la señal telefónica alrededor de los centros penales y también la seguridad perimetral, la depuración de custodios y empleados y también todo el proceso de formación que se inició para ellos. La tasa de hacinamiento en centros de privación de libertad, los datos demuestran que no hay avances sobre lo proyectado. Sin embargo, el Consejo identificó que la ampliación de los programas de rehabilitación, especialmente el modelo YoCambio, ha tenido resultados positivos, así como la construcción de nuevos centros penitenciarios y granjas también y el esfuerzo del fortalecimiento de infraestructura. El Consejo también presentó recomendaciones para optimizar los resultados del Plan Quinquenal. Primero, profundizar y ampliar los incentivos que mejoren la dinamización de la economía local para que incida en la nacional, incentivar la producción agropecuaria y el uso de las nuevas tecnologías que promuevan la protección del medio ambiente con enfoque de soberanía y seguridad alimentaria, evaluar técnicamente el funcionamiento del paquete agrícola a fin de incorporar los resultados en las políticas agropecuarias, en todas las políticas públicas sectoriales incorporar el enfoque de la pobreza multidimensional, profundizar el desarrollo de iniciativas de producción de energía renovable y crear y ampliar la normativa de instrumentos necesarios para mejorar la recaudación de impuestos, evitar la evasión y la ilusión fiscal. Por otra parte, sugieren continuar con el modelo de la Policía Comunitaria, invertir y dar seguimiento en espacios recuperados y mantener las medidas extraordinarias. Dotar a la policía de recursos tecnológicos que aseguren mayor efectividad en la persecución del delito a todos los niveles, videovigilancia, drones, brazaletes, laboratorios especializados. Con el reporte y monitoreo se deben desagregar los datos de homicidios, haciendo distinción de los feminicidios, así como impulsar procesos de identificación de aquellas muertes violentas hacia las mujeres. El informe completo fue entregado al presidente de la República, quien además de agradecer los aportes se comprometió a revisarlos e implementarlos. A nombre del Consejo de Ministros Ampliados, quisiéramos felicitarles, agradecerles, estimularles. Vamos a, como ya lo dije al principio, estas recomendaciones que son muy atinadas porque provienen del sentir de la ciudadanía, vamos a estudiarlas, vamos a elaborar los planes que sean necesarios para tomar muy en cuenta sus recomendaciones. En dos meses vamos a revisar incluso como Secretaría de Participación, ya que la participación no es solo hablar, sino que es implementar, ver cuáles son las recomendaciones que se han tomado más en cuenta y cómo se están implementando las políticas públicas. Como Consejo Consultivo, esperan que se fortalezca la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana para lograr el desarrollo sostenible e integral del país. Gracias por ver el video.